Hola arquitectos y no arquitectos Pues bueno, los traigo aquí el proyecto de Casa Veracruz porque ya han pasado varias semanas, varios meses y obviamente no habían visto el avance del proyecto y pues les muestro aquí como se ve ahorita la fachada Es importante mencionar que este proyecto no llevaba portón desde el principio pero bueno, los clientes optaron por poner un portón y pues bueno, ya tiene portón pero siento que sí da un cambio muy diferente pero bueno, aquí ya está el proyecto de Casa Veracruz igual se implementó esta celosía y aquí va a llevar una jardinera o llevar una jardinera donde se van a poner unos que al parecer eran unos cactus pero aquí está el proyecto de Casa Veracruz ya más avanzado ya estamos casi terminando te les voy a enseñar por dentro y pues bueno, esto es lo que tenemos lo que sí quiero mostrarles es por la fachada posterior creo que, no sé si se las había mostrado creo que la parte posterior también es interesante porque la realidad es que está todo ciego no tenemos esa franqueza hacia el exterior que es lo que se buscaba aquí y creo que también es algo que se ve raro, interesante de que pues como tenemos unas recámaras en la planta alta en la parte posterior pues no tienen esa clásica ventana entonces ahorita les voy a enseñar a qué me refiero vean, esta es la parte posterior del proyecto Casa Veracruz si se dan cuenta, es completamente maciza es completamente cerrada no tenemos vanos y obviamente muchos van a decir pues ha de ser muy oscura esa casa y cosas así pero la verdad es que no ahorita se las voy a mostrar pero eso es lo que buscamos desde el diseño arquitectónico que fuera así la realidad es que en este fraccionamiento esta es la avenida principal es por donde pasan todos y obviamente aquí donde ando yo caminando pues este es un terreno que da la parte posterior de este proyecto y al menos ahorita no se ha construido entonces todo el mundo que entra por aquí pues verá esta casa y va a decir bueno esa casa mira, no tiene ventanas porque obviamente pues todas las casas normalmente tienen ventanitas y cosas así hacia atrás y aquí no y por qué no cómo pudimos lograrlo porque acá de este lado donde está mi dedo tenemos una terraza que articula dos recámaras con dos ventanales muy grandes que entra muy bien el aire y muy bien la luz pero miren vean qué padre se ve y esto es lo que queremos lograr esta caja ¿no? aquí posicionada en el terreno y así se ve vean qué bonito se ve y pues vamos adentro para que este video también no se haga tan largo y ustedes pueden ver más o menos ahorita todavía tenemos un relajito porque estamos terminando pero vamos bien vamos bien como les decía aquí se hizo esta celosía que al principio del proyecto todo esto iba libre pero bueno con los clientes se vio la manera y bueno se hizo esta celosía y aquí va a ir una jardinera y entonces ya tenemos generamos un doble acceso aquí va a haber una puerta de color blanco y ya obviamente entras por aquí nuestro lado izquierdo tenemos el garage que ahorita tenemos todo este relajo por allá abajo de las escaleras tenemos una bodega y por aquí un cubito donde va a tener planta de luz o sea así se buscó todo esto quedó abajo de la escalera la escalera pasa por aquí y este es el acceso principal de la casa donde ahorita se está trabajando lo que es la carpintería en un lambrín de parota como pueden ver para todos los que ven ese tipo de acabados en pinteres y en todos lados pues así más o menos es como se hace como lo van armando vamos a ver aquí como el buen pastor lo va haciendo hola que tal está el pastor bien para que le manden salud para que lo contraten si quieren contratarlo manden un mensaje y yo les paso su dato genial perfecto bueno esta va a ser un lambrín de parota de 15 milímetros de lo cual ahorita se está armando ya la como se llama la estructuración para armar esa puerta ya que esa puerta va a quedar visible o invisible si oculta exactamente que eso se va a perder dentro de este espejo que es de lambrín excelente obviamente que es de pura parota todo estructurado ok va a estar muy bien de hecho me voy a pasar de este lado para que vean como va quedando el hambrincito vean que bien se ve y ahí tu te vas ayudando con esa tablita para la misma medida exactamente ya que esto obviamente que son las medidas exactas que se tienen que manejar para que esto quede nivelado nivelado para que esto quede perfectamente bien claro esos son los márgenes que se van marcando es un buen trabajo esto si todo tiene que llevar la misma separación y aparte lleva un fondo o sea lleva un triplay como se puede ver ahí por lo cual se está manejando que es estructurado es atamborado ah ok atrás lleva una estructuración de madera y este es un triplay de 6 milímetros que va de lo cual va pegado ya en parota ya encima va esta estructuración para marcar la diferencia y para transformar este muro en el hambrín claro excelente ya al final ya van a ver en el otro video van a ver ya esto terminado ya terminado se va a ver muy bien se ve por si ya se ve bien ahorita se ve coquetón excelente eso se va quedando bueno por acá pues también obviamente están aquí trabajando en materiales ahorita todo se ensucia pero bueno si no conocían esto pues aquí lo que es esto es sala aquí es el espacio de la sala aquí es el espacio del comedor y por allá es el espacio de la cocina que también apenas ya se va a empezar a montar y bueno esto de todas maneras yo lo voy a grabar en otro video si quieren ir a verlo pueden ver el recorrido de la planta baja porque no les había enseñado la planta alta que es lo interesante así que vamos a ir a la planta alta para que ustedes lo vean y bueno pero nada más aprovechando esta casa es de dos pisos y tiene una recámara en planta baja yo sé que a muchos les interesa eso y pues rápido les muestro aquí está la recámara en planta baja tenemos iluminación natural y esta recámara tiene su propio baño ok aquí está el baño también con ventilación natural porque tenemos aprovechamos la restricción que nos indica el fraccionamiento de dejar un pasillo al menos de un metro y obviamente por eso podemos tener estas ventilaciones naturales y ahorita también ya estamos en el proceso de montado de los muebles ya montamos algunos algunas coladeras nos falta montar algunas regaderas falta que se monten aquí las barras de granito y poder montar lo que son los ovalines y aquí también tenemos algunas puertas montadas todos de parota y pues se ve muy bien y aquí los clientes les optaron por manijas de color negro que creo que hacen un muy buen contraste con la madera sin embargo todos los acabados son muy claros vean el piso este es un formato de 90 por 60 entonces quedó muy bien es rectificado este es de marca Interceramic ya saben que yo siempre recomiendo trabajar con Interceramic y ojo no es nada patrocinado ojalá yo lo recomiendo porque a mí me gusta la marca y pues bueno vamos a la planta alta algo que genera siempre mucha controversia es el tamaño de las escaleras todo el mundo no que está muy chico no que está muy grande obviamente si tienes un terreno muy grande y si tienes la oportunidad y el presupuesto para hacer una escalera grande estamos manejando alrededor de 1.05 que créanme créanme que es una medida que funciona perfectamente ya lo tengo bien por comprobado y si ahorita tú que estás viendo el video te surge la duda de que es que cómo van a pasar los muebles si te das cuenta aparte pues tenemos la doble altura que tiene aquí el cubo de las escaleras tenemos dos barandales a los lados sin ningún problema tú puedes brincar un mueble o algo digo hay que buscar las opciones y algo que sea fácil pero créanme que aquí uno puede subir sin ningún problema a cualquier mueble y cosas así de hecho ya subíos videos demostrando eso y para que tengan una mejor visual aquí está el barandal que esto se hace del mismo material entonces imagínate que tú vayas subiendo un colchón o algo por aquí lo pasas y ya tus pasillos aquí son más grandes tenemos casi uno veinte uno treinta igual de este lado puedes brincar por acá aquí va a ir un closet como un closet bodega aquí se va a cerrar con unas puertas no sé si ahorita o más adelante pero ese es el espacio y esta es la recámara principal esta recámara principal convive con dos terrazas muy padres te las voy a enseñar esta es la recámara obviamente esta lleno de materiales y cosas porque se está trabajando en la carpintería ven como se sucia el piso este es el muro cabecero aquí dejamos los contactos apagadores y cosas así y por acá tienes el muro libre para la televisión tenemos un pequeño cubo de luz o patiecito yo les llamo patios interiores pero esto como siempre lo digo marca mucho la diferencia tener completamente el muro cerrado a que puedas poner una sillita puedes salir a leer un libro o simplemente puedes poner macetas y cosas así y estás al aire libre vean puedes ver el cielo y al mismo tiempo nos articula un baño que tenemos de una recámara secundaria allá oye ¿por dónde se va el agua? tenemos coladeras solamente que nos han puesto pero todo esto tiene coladeras entonces tú puedes estar aquí sin ningún problema te entra luz ventilación y al mismo tiempo estamos generando ventilación cruzada con el otro ventanal que tenemos allá y este este ventanal pues es el que da la fachada porque los clientes querían privacidad muchísima privacidad pero al mismo tiempo tener alguna conexión con el exterior y esta es nuestra conexión con el exterior a través de este vano que tenemos aquí que déjenme decirle que este vano salió en proporción áurea si no saben que es la proporción áurea vayan a buscarlo nada más como que lo definimos al mismo tiempo algo muy importante por cual se hizo así que ya lo he dicho en otros videos si no vayan a verlos el acionamiento a ver si lo puedo el sol ahorita está medio nublado pero el sol más o menos va por allá empieza a caer de este lado entonces aquí te pega el sol por la tarde y es molesto entonces se generó este elemento este volumen este muro vaya así calculado para que el rayo de luz no fuera molesto hacia el interior eso me lo encargó mucho el cliente y se logró ya hemos visto como pega el rayo de luz y la verdad es que si funciona pero al mismo tiempo tienes este espacio donde puedes poner plantas unas sillas o cosas así que está completamente al aire libre y eso nos permite hacer una fachada más cerrada como muchos la conocen una arquitectura más introspectiva porque lo es porque realmente en la recámara pues no tienes ninguna ventana hacia acá adentro como ustedes pueden ver al principio del video pues no hay nada no se alcancen a ver ahí y a través de este vano pues puedes ver las áreas verdes si llegó alguien una mensajería cualquier cosa pero estás privado no te ven a través de este cancel y aquí puede salir está muy a gusto la verdad también estamos manejando los tragaluces esbeltos delgaditos discretos pero que te captan mucha luz si se dan cuenta y ustedes pueden apreciarlo este si se hizo a través de ya en el proceso de la obra se decidió poner esta ventana de proyección aquí para dar quizá más ventilación más claridad a todo este espacio pero no necesitas tener la luz prendida eso es algo bueno en este proyecto también se hizo el área de lavado en la planta alta pueden ver este es el área de lavado donde está pensado para un centro de lavado de estas torrecitas que tiene lavadora y secadora en la parte alta se colocó este lambrín a la altura de 1.60 y todo lo demás se va a pintar de blanco pero veanlo padre aquí es tu área techada pero al mismo tiempo tenemos un patio de tendido aquí se hizo un patio de tendido donde ahorita no puedo abrir porque le pusieron llave a esto y no tengo la llave de aquí pero este patio de tendido pues está completamente libre por si necesitas pues aquí pues puede salir nada más que ahorita pusieron esta puerta del Uber y como no tengo la llave quien se la llevó pues no puedo salir en el momento que tú subes las escaleras tienes la opción de irte a la recámara principal como ya les mostré o venirte por acá que te comunica las dos recámaras secundarias por un pasillo que también tiene un traga luz para brindar claridad y tenemos una primera recámara de muy buen tamaño todas las recámaras son para camas skin size tenemos ya la base para los closets muro cabecero y aquí está la gran terraza si se acuerdan al principio del video la fachada trasera era completamente cerrada ¿y por qué? porque en lugar de dejar las clásicas ventanitas hacia atrás preferimos mejor lograr un espacio donde pudiera ser de convivencia articula estas dos recámaras obviamente la idea de esto es que es una casa para una familia que en un futuro va a tener hijos y no importa que puedan convivir aquí los niños o la familia y puedan tener un espacio donde inclusive estar corriendo ya saben cómo son los niños chiquitos todas las recámaras tienen baño todas estas recámaras tienen baño y aquí tenemos un baño completo igual estamos manejando lo que es la luz cenital y pues ya tenemos los baños les voy a dar un tip de medidas de los baños para que ya les quede yo en todos mis proyectos al menos siempre manejo 1.30 de entre muro y muro créanme que es una medida que ya la tengo bien comprobada y funciona vean a lo mejor ustedes por el ángulo de la cámara no se aprecia bien pero realmente es muy cómodo aquí no te sientes ni apretado ni absolutamente nada la verdad que está muy bien entonces esa medida si ustedes pueden considerarlo en alguno de sus proyectos consideren 1.30 libres y con eso no van a tener ningún problema algo que estoy recordando no les enseñé el vestidor y el baño de la recámara principal ahorita que terminemos aquí se los voy a enseñar al final aquí caminas y llegas a la otra recámara que también tiene su baño todo tiene iluminación natural aquí ya se montó una barra de granito ya nos falta montar los muebles y las regaderas y todo esto que eso es lo que ya se está haciendo ahora y la otra recámara la otra recámara secundaria y tenemos el espacio para el closet tenemos una ventilación de ventana en presión cruzada y bueno tenemos igual el ventanal y reitero todo esto tiene salidas todas esas terrazas tienen coladeras porque luego muchos me preguntan o dejan los comentarios ¿y por dónde se va a ir el agua? ¿se va a inundar? no, no, no mi hermano todo esto tiene pendiente y caída hacia una coladera entonces todo es así y aparte todo este espacio está impermeabilizado con un material que ya que yo se los compartí en otras de mis redes por eso tienen que seguir en otras de mis redes sociales para que vean los materiales que luego les estoy recomendando si no me siguen ahí abajo les voy a dejar mis redes sociales para que vayan y me sigan y bueno véganse vamos a ver el vestidor y el baño en la recámara principal esto es algo que se me pasó aquí para el vestidor se manejó esta puerta corrediza vamos a entrar por aquí y vean aquí tenemos el vestidor que también estamos contemplando un tragaluz para generar iluminación aquí y vean esta parte esta parte se ve muy bien vean colocamos un un lambril de loseta tipo madera de marca Interceramic tenemos la barra de granito y un mueble abajo obviamente esto está lleno de cosas pero vean que bien se ve y lo más padre es que tiene iluminación cinital vean que bonito se ve esta parte como la cámara capta la luz y no se ve igual en la cámara como yo lo estoy viendo aquí pero espero que logren percibir vean que bien se ve esta parte estoy tratando de alejarme lo más que pueda pero pues no tengo más angular en la cámara pero vean que bien se ve esto va a llevar doble ovalín que llevamos un ovalín de este lado otro de este lado y está completamente separado del área de WC y regadera aquí va lo que es el WC y acá la regadera en este caso le pusimos este sardinel pero tenemos un nicho también y tenemos este patisita interior o sea aquí va a ir un cancel donde tú lo vas a poder abrir pueden poner plantas y cosas así y el chiste es que sientas que te estás bañando en el exterior porque esto está completamente al aire libre vean que padre de hecho en algún momento platiqué con los clientes o platicamos que igual y podríamos poner un tragalos aquí un cristal templado y a lo mejor pues ya todo esto se vuelve tu ducha o sea esto se vuelve tu regadera y ya pues podrías estar aquí bueno de hecho si puedes pero entonces ya eliminarías lo que es el cancel y ve aquí el cielo y ahí tienes tú lo que es la regadera pero aquí obviamente aquí va a ir el cancel esta si no me recuerdo es una piedra que se llama galarza y bueno esta fue la que la que se colocó aquí ahorita la estamos aplicando se aplicó sin junta a mí la verdad me gusta más sin junta pero los clientes estaban definiendo si querían sin junta o juntearla yo ojalá y la dejemos así porque me gusta y se ve más natural pero bueno amigos esto que quería enseñarle la casa porque no les había enseñado por la planta alta y creo que va quedando muy bien ya estamos unos pasitos por terminar entonces esténse pendiente del canal para que no se pierdan cómo va a quedar esta casa ya al final se las tengo que enseñar y por favor dejen ahí los comentarios qué opinan de este proyecto si estaban ansiosos ya por verlo porque el último video de esta casa pues fue nada más de la planta alta y ahorita ya les mostré la planta alta y por favor déjenme ahí los comentarios qué opinan y aquí abajo nuevamente les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan y no se pierdan recomendaciones de materiales y muchas cosas que voy a hacer yo sin más nada me despido soy el arquitecto Víctor Ropesa y nos vemos en otro video besos a todos vamos